Música Seguimos contigo en Vivencia de Fe compartiendo el testimonio en la vida de Amaury Pérez un hombre, el negro, cariñosamente el negro Amaury o el mimo porque le sirve a Dios con esa arte Me reía contigo Amaury porque me decías me siento extraño porque parece que estás acostumbrado a comunicarte sin palabras Te estamos poniendo a hablar aquí Sí, así es, de hecho me siento un poquito nervioso tengo que ser sincero aunque eso no se dice, se dice, no hay problema y es porque aunque usualmente yo estoy frente a personas pues estoy de mimo, estoy en silencio y cuando me ponen el personaje pues cambio ya no soy una persona insegura porque estoy seguro de lo que estoy haciendo en ese momento y ahora como que Yo necesito que tú me des un cursito La verdad porque yo en mi casa, mi esposa lo sabe pongo canciones del señor y me pongo a gesticular y a tratar de expresarlo pero me han dicho, quizás tú ves para mimo vamos a ver si tú haces algo conmigo Sí, claro Me contabas que vienes de una familia formal, tradicional, de valores donde todo parece que iba muy bien eras como un joven modelo, te tocó ser el mayor Así es De una familia formal, ser el mayor o sea que cogiste tu disciplina Tienes dos hermanos varones, una hembra de la casa y una hermana mayor Así es Qué bueno, un saludo a todos esos hermanos Pero creo que a los 15 años ese joven que crece en una familia formal, feliz digamos bien portado eras un bien portado Así es Sacaba buena nota en conducta Sí, 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 claro Pero parece que esa conducta a los 15 años algo pasó en tu vida Sí, así es Que cambió las cosas Sí, tú sabes que a esa edad es una edad un poquito aunque nosotros éramos educados y cosas así esa es la edad como que uno empieza como a creerse hombrecito y ya a esa edad pues aunque yo seguía siendo un poco pues seguía siendo un niño educado me tocó pues vivir la primera experiencia amarga de una familia que era la muerte de un familiar y lamentablemente ese familiar fue mi abuela mi abuela murió a la edad que yo tenía Con la que tú dormías con la que hacías el rosario Así es Con la que tú Había una fusión muy especial La que me mostró a Jesús La que me enseñó a Jesús Porque yo hice primera comunión y todo lo hice gracias a ella Y yo no comprendí eso Yo no tenía la capacidad mental digamos el conocimiento suficiente para entender el por qué Dios me había llevado a mi abuela ¿Por qué a ella? Una mujer tan buena Una mujer Una santa de Dios Una mujer que en toda mi vida había criado crió a siete hijos ella sola Te llegó el vacío sin estar preparado Así es Yo no estaba preparado y lo que pasó en mí es que yo empecé a sentir algún tipo de rencor sin querer hacia Dios y hacia todo y me volví a una persona totalmente contraria a lo que era anteriormente Te quedó tu cama vacía con quien dormías no tenías con quien hacer el rosario y se dan esas pérdidas que son tan difíciles y a ti que nos ves y nos escuchas a veces hay pérdidas hay duelos que no se resuelven tan fácil pero parece que además de la pérdida en medio del dolor en tu familia turbada porque la abuela imagino que era especial para muchos aunque tú eras de su predilección Así es pasó algo que te hizo sentir además de vacío y triste que te hizo una carga que llevaste durante muchos años Sí, fíjate que pues para de la forma en que murió mi abuela pues surgieron algunos comentarios y alguien pues hizo un comentario que no debió de hacer y yo lo escuché En medio del dolor En medio del dolor yo escuché ese comentario y eso me hizo sentir que yo era el culpable de la muerte de mi abuela y esa mentira estuvo viviendo dentro de mí Se hizo verdad en tu corazón Se hizo verdad en mi corazón Como que tú cargabas con la muerte del ser que más que querías tanto Así es Así es Y aprovecho tu dolor y los respetos y valoro tu tu honestidad y tu transparencia para a ti padre a ti madre familia si tienen alguien enfermo si alguien ha muerto muchas veces en medio del dolor no lo sabemos manejar y buscamos culpables o un médico o una gente que estaba ahí un niño un joven de tu edad 15 años ahora es un niño 15 años no se puede responsabilizar directamente de nada porque la muerte nos visita y en ese caso tú no sabías nada y qué pasó con ese dolor ese vacío se creó un vacío en tu vida se creó una culpa una mentira como bien decías dicha y tú la escuchaste se convirtió una verdad dolorosa ¿qué pasó en tu vida? Pues aquel jovencito cambió y empezó a entonces a dejar de hacer lo que hacía empezó a a tener problemas en todos los sentidos en la escuela en el barrio empezó a ser uno de los tígeres del barrio empezó a uno de digo tígeres como palabra dominicana se empezó a hacer de esos chicos que andaban en las pandillas ¿me volviste peligroso? me volví muy peligroso bastante peligroso de hecho por el sector donde vivía Cristo Rey que aunque mis padres eran una familia digamos que trabajaba nosotros vivíamos en el sector de Cristo Rey porque no éramos no teníamos no éramos éramos clase digamos media o baja en aquel sector y pues tenía que vivir ahí y entonces empecé a ligarme con gente que no debía de ligarme y empecé a querer dar respetar o sea a quererme dar a respetar y la forma de darse a respetar en ese sector en aquel tiempo era peleando literalmente entonces empecé a lidiar con personas que pues que tenían este tipo de problemas tenían problemas de drogas tenían problemas de alcohol que aunque yo en ese entonces todavía no lidiaba con esos problemas el principal problema mío era el mal genio y eso y ese tipo de pleitos y de riñas callejeras y cosas así de hecho en varias ocasiones tuve pleitos en una que yo estoy aquí integrante conductas disfuncionales agresividad claro cuánta violencia que vivimos hoy en día y muchas veces la violencia es un dolor que no se sabe comunicar y entonces entraste en conductas disfuncionales en problemas vicios conductas sin límites así es y qué pasaba con tu familia mientras tú te pasas de ser el muchacho formal a ser el muchacho peligroso del barrio estaban conscientes o no no se daban cuenta de hasta donde habían llegado tú sabes que mi cambio entonces yo empecé a mi madre madre al fin empezó a preocuparse y mi padre como todo padre entonces empieza a tratar de pues de guiarme por donde tenía que guiarme y por eso empiezan entonces los problemitas de comunicación entre mi padre y mi madre y mi madre pues rezando más que otra cosa y pues ellos por más que ambos hacían sus respectivos trabajos como padres pues yo seguía de mal en peor de mal en peor ya era las peleas se convertían ¿tuvieron algún final lamentable alguno de esos con los que tú compartías hubo historias tristes quizás muchos no lograron salir de ahí si de hecho mi mejor amigo lo mataron lo mataron luego de un juego de baloncesto porque también yo jugaba baloncesto perdiste tu mejor amigo perdí mi mejor amigo o sea que fuiste de pérdida en pérdida así es así es ya tenía unos años más ya eran más de unos 18 años y luego de un juego en un partido un fanático fanático al fin por eso no soy fanático de nada yo del público una pistola le dio un tiro a él porque ellos habían ganado y él era un fanático del equipo contrario y por ahí entonces también pues se armó una riña tremenda en fin había muchas cosas el corazón se te seguía desgarrando sí claro muy triste y me iba metiendo cada vez más en lo peor o sea las cosas malas te logró contener esa pérdida de tu mejor amigo esa muerte de tu amigo o seguiste dando círculos en la conducta fuera de lo que te van enseñando en tu casa sí como te decía iba de mal en peor de hecho mis padres que tenían su casa propia en ese sector prefirieron mudarse a una casa alquilada rollo hondo para tratar de sacarme de ahí para sacarte de ahí ibas de mal en peor no vas a seguir contando de cómo pasando de mal en peor vuelves a estar mejor luego de esta pausa no te muevas sigue aquí en vivencias de fe y voy más por necesidad que por arrepentimiento empiezo voy a misa y le prometo a Dios y hago una promesa de que voy a ir a misa todos los domingos y resulta que esa promesa pues se vio tronchada porque inmediatamente unos meses después conseguido trabajo y el dinero que yo ganaba en aquel buen trabajo como que se fue se me fue casi igualando y yo me olvidé de esa promesa y volví a los vicios volví a la calle me repararon el carro que aunque tenía las deudas lo tenía todavía pero yo y y y y Gracias por ver el video.